¿Qué pasa chavales? Bienvenidos de nuevo. Yo cuando lo vi digo esto lo tengo que tener yo en mi PC Vita, aunque yo me lo he pasado ya en la Nintendo. La verdad es que para mí personalmente, a mí que me encantan este tipo de juegos, es de lo mejorcito que te puedes encontrar en Nintendo y ahora lo tenemos disponible para nuestras PC Vita. Tengo una cosa, como este vídeo de PC Vita no tenga muchos likes, muchas visitas, no traigo más vídeos de PC Vita. Chavales, os tengo que reñir, que ya PC Vita os gusta menos. Yo sé que es una consola antigua, que ya está casi todo hecho, pero chavales, a mí me encanta traer este tipo de contenido. Así que venga, un poquito de apoyo al vídeo, recuerden like, ¿vale? Y comenten algo. ¿Qué hace? Bueno, fijaros, muy sencillo, es complicado, lo voy a decir desde ya, ¿vale? Para no tener aquí mucho tiempo, es complicado encontrarlo. Hay gente me dice, ah, no, es que no soy capaz ni de hacerlo funcionar. Bueno, pues hay un pequeño error en la descripción donde dice que tienes que extraer un archivo, pero realmente lo que hay que hacer es copiarlo. No sé si ha habido un error, por eso es complicado hacerlo funcionar, pero no te preocupes, que yo te lo traigo preparado. Mira, lo único que tienes que hacer es, si el primer comentario que he fijado, que no sé si estará el link ahí o ese link te redirigirá a otro, ¿vale? Para evitar un poquito los problemas con YouTube, ya que según sus políticas no puedes poner enlaces a cosas así de descarga y demás. Pero bueno, estos son juegos de móviles y se han adaptado a PC Vita y lo único que nos dice es que tenemos que tener el plugin FEF de Fix y Kubrick, ¿vale? Todo en el primer comentario. Tú no te compliques, yo te voy a dejar el AutoPlugin 2, que no creo ya que no lo tengas instalado, pero bueno. El AutoPlugin 2 y vas a instalar el plugin FEF de Fix y Kubrick, ¿vale? Con K de Kilo. Y después de eso nada, reinicias y punto, ¿vale? Y vas a encontrar un paquete con una carpeta que se llama Data, ¿vale? Y los tres archivos instalables. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues nada, chavales, conectan su PC Vita o por VitaShell o como les dé la gana al PC. Y pasan la carpeta Data, le va a preguntar si quieren combinar, le dicen que sí. Y una vez que han pasado la carpeta Data, pues simplemente tienen que instalar los tres archivos PKG, que yo lo tengo por aquí, ¿vale? Yo lo digo como si todo el mundo entendiera, pero bueno, a veces se me escapa que hay gente nueva. Venga, te lo explico bien, chavales. No me quiero entretener mucho aquí. Tú conectas tu PC Vita por FTP o por USB, me da lo mismo, como tú quieras instalarlo. Y le pasan la carpeta Data, que como ya tenemos aquí una carpeta Data, nos va a pedir combinarla. ¿Por qué? Porque dentro tenemos Lighton Curious, Lighton Future y Lighton Pandora, con todo lo necesario. Y también pues tenemos los tres PKG, que si yo me quito de aquí súper mega rápido, a veces me quito yo. Aquí tenemos, ¿vale? Lighton, Lighton 2 y Lighton 3. Pues nada, instala el 1, el 2 y el 3. Una vez que ha terminado, ya lo tienes por ahí listo, parpadeando para jugar. Como son multidiomas, si tú tienes tu consola en español, imagino que por defecto debe de ponerse en español. A mí se me ha puesto en español. Fijaros, lo muestro rápidamente. Esto no es un gameplay ni nada. Creo que de los tres que hay, dos se pueden jugar en vertical y horizontal, porque hay veces que vienen vídeos y tienes que poner las PC Vita en horizontal. Y para jugar, pues como si fuera un móvil, en vertical. Vale, como vemos, ustedes los ven tumbados, pues porque la PC Vita, pues me lo está mostrando a mí de pie. Fijaros un segundito. Ahí tenemos, ¿vale? Ustedes lo ven tumbado. Pues lógicamente ustedes lo van a ver, lo van a ver así, van a jugar así, tal cual está aquí, ¿vale? A ver si se quiere enfocar. No sé si se enfoca, pero bueno, así, chavales, no hay mucha complicación tampoco así. Ustedes van a jugar así de pie y ya está, ¿vale? Lo que pasa, claro que aquí sale, aquí sale así tumbado. Pero bueno, veis, toca la pantalla, vais jugando. Cuando haya escena de vídeo, lo veis, partida nueva, continuar. Mar, pues ustedes pues lo van a ver, normal, fijaros. Ninguno, NNO, Prólogo, que yo he estado probando ya este. Y este es el mismo que yo me pasé en la Nintendo. Y nada, ¿vale? Los ajustes por defecto, total, ¿vale? La verdad es que a mí me encanta este tipo de juegos. Me encanta, chavales. Fijaros, hay escenas donde vas a tener que poner la consola en horizontal, ¿vale? Y luego habrá escenas donde vas a jugar como si fuera un móvil, chavales. Así de sencillo. Ese sería un juego de los tres que hay. Creo que hay uno que solamente anda en horizontal y con la pantalla cortada. No sé el por qué. Tampoco he avanzado mucho. Simplemente me he asegurado que funcionara para que ustedes lo tengan listo para jugar y punto. ¿Vale? Este igual, ¿vale? Este se pone de pie. Y simplemente, pues, es lo mismo, chavales. Aquí, pues, me pedirá el inicio. Y toda la historia, ¿vale? Este es el futuro perdido. Light on el futuro perdido. Es que me encantan los juegos, chavales. De verdad, la musiquita y todo. Se me pone los vellos de punta, chavales. Y aquí, pues, exactamente igual, ¿vale? Y va jugando todo rollo este. Y a ustedes vamos a poner el tercero. Que no sé si están ordenados, ni mucho menos, ¿vale? La caja de Pandora. Que ya ustedes van diciendo si se cuelga en algún lado. Hay veces que los vídeos se quedan sin sonido. Pero bueno, chavales. Que es un juego de móvil en la PC Vita. Que es demasiado, ¿eh? Este también se pone de pie. Pero yo ayer no sé por qué probé. Y uno se me daba pantalla. La pantalla así, chavales. Así, chiquitita, ¿vale? No se me ponía... No sé si tiene algo que ver con el giroscopio. No sé. Pero uno de ellos... Es que la miniatura es auténtica, ¿eh, chavales? Una pasada. Pero bueno, chavales. Poco más, ¿vale? Simplemente ustedes van a primer comentario. Copian la carpeta data. Y disfrutan de esta maravilla. Recuerden like, suscribirse, campanita. Como no le den like. Y como no tenga mucha visita al vídeo. No traigo más vídeos de PC Vita, ¿eh? Chavales. Así que venga, apoyarlo.